¿Puedo cantar? Dale, dale, ahí ¿Te puedo grabar? Como quieras Dale Estoy aprendiendo, ¿prometes no cambiarme? Lo prometo Necesito una opinión constructiva Ok Perdón, vamos a ver de nuevo Lo que siento por ti es tenura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios que dicen te amo Es muy hermosa Es increíble, te lo juro Te vas muy bien O sea ¿Cómo te llamas? Carol, ¿y tú? Carol Suena al amor de mi vida ¿Te puedo contar otra? Sí, 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 sí Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ves tan rica Y esa carita Y ese está tú Ay, hace que la nota nunca se baje No hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus o color café Se apoderaron de mí Y bla, bla, bla Épico Bueno, ¿cuándo nos casamos? Casémonos de una vez Quiero ocho hijos Treinta ¡Treinta! Así es Tú los mantienes Yo me desaparezco ¡Suscríbete al canal!